hola hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión voy a hacer este mini arbolito navideño mira qué bonito está y enciende luces a mí me encanta la verdad cómo me quedó porque se ve muy bien recuerda suscribirte compartirlo y darle la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo este mini arbolito yo lo hice con cartón de huevo mira cómo se ve la verdad es que se ve espectacular si quieres saber cómo lo hice continúa viendo el vídeo voy a utilizar cartón de huevo yo voy a empezar a cortarlo por donde están los cuentos donde van los huevos por el medio porque yo solo voy a dejar la partecita de arriba esta parte será la que yo voy a utilizar esta de arriba la voy cortando voy haciendo varios cortecitos y dejo estas que tengo aquí y la recortó así lo aplasto uno con otro y voy recortando los cuatro lados esto es para que se me haga más fácil y esto se lo hago a todos los demás que tengo aquí mira y después que ya lo tenga hecho voy a tomar un trozo de cartón de 19 x 19 este de caja de cereal y yo voy a ir juntando dos de las esquinas así para lograr hacer un cono mira así después yo lo voy a pegar yo lo voy a pegar primero con una agrapadora pero tú lo puedes pegar con cinta adhesiva o con pegamento simplemente que con pegarlo con la agrapadora se asegura más más fácil una vez lo tenga pegado así yo le puedo pegar el otro pegamento que quiera mira ya que lo tengo pegado yo solo voy a recortar esta parte y voy a tratar de recortar la que se me quede parada como se ve un poquito de forma lo corto más y después le pego más pegamento y lo pego a otro trozo de cartoncito de mi caja de cereal si quieres puedes usar otro pegamento pero tienes que esperar que seque lo recortó y una vez haya recortado mira yo aquí tengo otro cono que lo venden en la tienda de manualidades que también lo puedo usar si no quieres hacer este cono yo voy a empezar a le voy a pegar una parte aquí abajo para hacer de soporte y que se quede parado para que parezca un abeto pero yo para esto para el mío yo voy a utilizar dos botellas de agua y la voy a recortar en la parte de encima y la voy a recortar un poquito más y voy a hacer como si fuera una pequeña copita para ponerlo lo le pegó una primero y después a donde está la tapa pegó la otra a su tapa también que yo corte las dos partes iguales y me quedará así mira esto será para parar mi albolito y después esta florecita que yo tengo acá yo la voy a cortar también a la mitad o de tres en tres de una en una como tú quieras el hecho es cortarla abrirla y una vez la tenga abierta yo la voy a ir pegando así ya te dije puede ser de tres en tres y la meta sólo es llenar esta parte tú la vas a ir poniendo una al lado de la otra y después una encima de la otra así y mira cómo yo voy pegando mi arbolito yo lo voy a rellenar completamente y una vez lo haya rellenado le voy a poner una cerrada en la parte de encima así mira cómo me queda luego lo único que tengo que hacer es una estrellita yo voy a dibujar una estrella tú puedes recortarla o imprimir la internet como tú quieras yo saqué tres estrellas iguales y voy a pegarla a la mitad una con otra solo a la mitad dejo que se pegue bien le quito cualquier exceso de pegamento para que no se vea fea y después la abro la otra parte que me quedaba sin despegar y a esta parte si la pegar entera y le pegaré la otra estrella que me falta esto tengo que asegurarme que cada patita de la estrella quede donde va la otra patita hay que pegarlo bien y luego sólo se lo pego encima llevando en cuenta qué lado quiero llevar de frente de mi estrella y una vez la pego así me queda ya tengo mi árbol casi listo sólo tengo que pintarlo yo lo voy a pintar de verde y la estrella la pintaré de dorado pero tú puedes pintar el árbol de blanco o de otro color que tú quieras después voy a pegar unas cuentas para estas cuentas yo utilizaré una cuenta normal y la puse en un palillo de dientes después le puse un poquito de cola escolar y la impregne de purpurina o diamantina si tú tienes de estas cuentas así con purpurina pues no tienes que hacer este paso aquí tengo unas cuantas y voy a decorar mi árbol pegándole pompones y pegándoles también las bolitas que le enseñe anteriormente aquí lo tengo mira cómo se ve también decidí pegarle un lacito al lado de la estrella y mira y después le pegué una cuentecita más en el medio del lazo para que se vea mejor y así me quedó mi arbolito mira qué bonito está la verdad es que a mí me encanta mucho pero yo decidí después en la parte de abajo de la botella como no lo pinté le pegué un poquito de foami así y también le puse una extensión esta extensión yo la hice en otro vídeo donde la compré en aliexpress y mira cómo me quedó mi arbolito vamos a ver cómo enciende mira qué bonito es a mí la verdad es que me encantó mucho y más que la lucecita le va muy bien porque son demasiado pequeñas igual que el árbol gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima chao chao bye